Sí, aquí cantamos con amor, aquí bailamos con pasión, al ritmo de mi tumbado. Una de las ventajas que tiene caminar por las calles de La Habana es que de primera mano disfruta de su variedad sonora. Un día, por la capital cubana, es una fiesta de ritmo, así que, ¿quieres vivir esto? Acompáñame. La música es uno de los elementos más importantes, has acompañado de todos los procesos, los más tristes, los más alegres, y todos llevamos la música en la sangre. ¿Es tú, ¿eh? Así es. En las calles y avenidas habaneras es posible escuchar casi al unísono la música más diversa. En La Habana hay mucha música diferente y hay mucha gente diferente. Yo creo que hay muchas habanas dentro de esa habana que la gente conoce y hasta cierto punto se vende con una marca, un estereotipo. Bueno, La Habana es un lugar activo, tú sabes, cuando estás en La Habana, La Habana es energía, es sensaciones, es vibra. Y al lado de esta mujer se siente aún mayor, siete veces mejor. ¿Cómo te combino la pizza con la música? ¿Dame la ropa o qué? No sé, no sé, no. Concebir al cubano separado de la música es un tanto complejo, a mente que no tiene que ser necesariamente un buen bailador, pero creo que la música es como una cosa muy preciada que llevamos todos. Muchas personas tienen una percepción de lo que es Cuba afuera precisamente por su música. Y otro elemento que yo creo que es crucial es que la música ha sido cronista de todas las vicisitudes y todas las cosas buenas y no tan buenas que ha pasado al pueblo cubano. Hay muchas experiencias independientes como este mismo espacio nuestro, como otros que otras personas han ido creando, donde pueden ser como pequeños nichos donde la gente defienda su cultura, defienda su manera de ver y hacer la música. Pero yo creo que en eso hay muchísimo por aprender. La ciudad se viste con colores de alegría, la ciudad se llena con colores del amor, la ciudad se viste con colores de alegría, la ciudad se llena con colores del amor. En cualquier lugar de La Habana es como un tropezarse con el toque de los tambores yoruba retumbando para cantarle a sus ancestros. Los ritmos de esta ciudad invitan a vivir la música en cada pequeño espacio. Vas a respirar arte, ritmo, fuerza, rumba, energía, danza, arte en general. Te van a entrar por los poros y no te vas a poder despegar. Te invito a Cuba, te invito a La Habana. Ven y chequea esto. Mira esto. Si tú lo respiras, no te desprendes. A ella le divierte que la mire y la gocen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!